Allí está su pareja, terminando verano con todo, es el nombre de este evento, terminando verano con todo, salió pichado, salió pichado, venimos a celebrar y venimos a disfrutar, recuerda que todos los servicios aquí en este emblemático parte la Runa Redonda Concepción. En este escenario, terminando con todo el verano, Jordán Matamala y su banda, y nuevamente fuerte el aplauso. Ahora sí, después lo sé. No sé luchar contra el amor Siempre me moja enamora, no entiendo a mi niña se enamora, es por eso es que mi palma llora. Ya no vuelvo más, ya no vuelvo más, siempre se repite la misma historia. Ya no vuelvo más, ya no vuelvo más, estoy llanto de lo mal como una hora. ¿Cómo dice? Mi vida sí es morir de amor, por amor tengo la alma herida, por amor, aunque no más vida no es tu vida, me la alcohólica. Soy bendito de sus besos, soy su amigo, pero quiero ser algo en mis quesos, que la alcohólica. Soy bendito de sus besos, que la alcohólica. Y me llena con todo el amor, quien me mira enamora, no entiendo a mi niña. Es que me voy enamora, yo imagino a mi niña se enamora, y es por eso es que mi palma llora. Ya no vuelvo más, ya no vuelvo más, siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto derrotar como una gloria Y así es marido y mi amor Por haberte en mi herida Ahora no, no quiero más vida que su vida Fue la angolía Vivir así es marido y mi amor Y bendigo de sus besos Fue su amigo Pero quiero hacer algo más que eso Fue la angolía Vivir así es marido y mi amor Por haberte en mi herida Por haberte en mi herida Aunque no hay más vida que su vida Que la angolía ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Oye, si alguien grabó eso